Dice Me enteré que te olvidaste de mí, que no sabes quién soy Me sorprendió, yo me fui por ti, todo era por ti ¿Qué sucedió? Si no pasó mucho tiempo, ya estoy ausente en tu corazón Ay, dime qué pasó Si yo te soñaba, en el día te pensaba, un futuro entiendo otra vez Mira cómo me pagabas, te extrañaba, mucho, mucho te extrañaba Y tú por acá, pero te equivocas, tú te equivocaste No dejo de pensar, que tú no me esperaste Pero te equivocas, tú te equivocaste No dejo de pensar, que tú no me esperaste Sí, Perry Ball Ay, San Bengala J Music Tócale, tócale bonito Tengo todo para ser feliz, para ser feliz Lejos de ti, ya que tú no me quieres ver Lo que siento por ti, lástima, lástima Que no me esperaste, tú no quisiste estar conmigo Tú no quisiste estar conmigo Pero te equivocas, tú te equivocaste No dejo de pensar, que tú no me esperaste Pero te equivocas, tú te equivocaste No dejo de pensar, que tú no me esperaste No dejo de pensar, que tú no me esperaste Farid Mora, Raimond Sánchez Ray David, Douglas Ahumada Y quien más años Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Tengo todo para ser feliz Para ser feliz, lejos de ti Ya que tú no me quieres ver Lo que siento por ti, lástima Lástima, que no me esperaste Tú no quisiste estar conmigo Tú no quisiste estar conmigo Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Pero te equivocas Tú te equivocaste No dejo de pensar Que tú no me esperaste Pero te equivocas Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Tú me cambiaste, te equivocaste Y ahora tengo lo que en mí, tú no encontraste En mi vida entera, tú eras Era la vela de mi oscuridad Dígame Gracias.